Bueno chicos, estamos aquí en The Walls con el Livander, saluda a Livander Hola, hola, suscribíos, suscribíos Bueno, Livander no sabe cómo jugar, ¿dónde estás güey? Acá atrás de ti Escógete este kit, el... estos son creo premium, kit premium No, dice... inclu... oh, creo que sí, ¿no? Es que yo no me acuerdo cuál me puse, el de los lobitos, güey Oh, alguien me dio un libro, a toda madre Estos son pro kits, no, van a ser estos entonces, ¿no? Lo normal Ah, sí, mira, ponte ese Livander ¿Cuál? Ese güey ¿El Stark? Sí, Stark, te da un... dos lobos y dos huesos Dos huesos, vale Ahora, ¿te sigo o qué onda? Tú dime qué voy a hacer Vamos a encontrar madera Primero está la madera y ya lo vamos a minar, es muy fácil Nada más no te vayas a caer, ¿eh? ¿Y cómo compro mi casa o qué onda? No, manches, no hay casa Vente, aquí hay árboles Ahí güey, está madre Ahí voy contigo papi, voy contigo papi Tú agarra 10 de madera, por lo menos Y ya, tú vas a hacer la mesa de craft una vez Sí, yo la hago No, ya la hice yo Ah, ok Ahí está, toma ¿Qué, yo sigo más madera o qué? Sí ¿Se acaba el tiempo para poder hacer cosas? A la derecha dice cuántos minutos quedan Ahí queda 13 con 42 segundos Ya, ya ¿Y cuando se acaba qué pasa? ¿Se cae el mundo? ¿La nube? Se caen las bardas, las paredes ¿Y a darse nada más de todos? Sí Mmm Pero primero hay que hacernos armaduras y todas esas cosas Ya está, yo me voy a hacer una armadura aquí bien gatallona Ahí está, ya tengo 10 Yo tengo 4 nada más Soy un pobre Soy una vasca Voy a hacer una mesa de crafteo todavía, en todos modos ¿Dónde estás? Aquí atrás de ti, estoy haciendo, bueno, más madera Ok, voy a hacerme un pico ¿Ya hiciste pico o no? No, ahí está la mesa de crafteo, eh Ok, te voy a ir por piedra para hacerte un pico de piedra Vale, entonces, pero yo voy a ver si puedo matar animales Bueno, voy a matar animales, ¿no? Yo Sí De momento, pues ya Al último ponen los lobos porque a veces se mueren o se queman o no sé Oh, sí, o les pegas tú mismo Sí, los de tu pipo creo que le pueden pegar, creo, eh Voy, 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 ya maté uno ¿Y los demás kits que tienen o qué? ¿No te dan armas en ningún kit? No Uno son prem... Los que estaban a la derecha eran vips, creo O premium, no sé Oh, yo soy pobre Mi Minecraft es de Mindsharter No, mami, este server es premium No, pues no, es que mi Mindsharter es muy pro Es de paga mi Mindsharter, por eso Me deja entrar a premiums y a pros Oh, la otra vez un vato así me dijo Cómpramelo, pero si vale 27 pesos Dólares, carnal No, mames Sí ¿Dónde estás, güey? Ah, no, hice clubs Acá Acá matando cerritos Yo te vi Ten Dame, dame, dame A ver, dame, échamelo ¿Qué, qué? Oh, un pico ¿Me pongo a minar? Me quise poner a minar Yo conozco una mina A ver, yo te sigo ¿Me llevo a la caja o qué? Eh, sí, tráetelo Ahí voy, ahí voy Tú dame, dame el tiempo Tengo comida, eh Si quieres Ya tengo una chuleta aquí Yo tengo Tanto de comida ¿Dónde estás? No te caigas, aquí estoy, güey Matando el cerdo No, no, ya vamos Ahí está, la recuperé Oh, ya te vi a ti Voy, sigo, sigo Tú corre, tú corre Vente, vente, sígueme Se ve muy oscuro esto, soy yo Eh, súbele el brillo Ah, pues está todo Creo que El brillo Sí, se ve muy oscuro Oscuro Bueno, dale, pues ¿Puede? Aquí, vente Aquí se ve que hay buenas cosas Y para ver, güey Puta, si no voy a hacerme Yo también, este Ahorita hago unas velas Porque si no se ve nada Sí Déjame, pongo rápido Más o menos Pero creo en YouTube No se ve bien No, ahorita voy a poner velitas Porque se ve muy oscuro Bueno, acá se ve Pero después ya no Aquí hay carbón Ah, bueno, pues hazlas Uno Dos Oh, tengo Oh, encontré oro Ah, huevo No lo puedes minar, güey Necesitas un pico de iron Oh, sí, es cierto Me cago en la Para abajo ¿Pero dónde estás? ¿Bajaste todo por completo? Sí, güey, aquí ando Ay, te vas a pasar Me muevo yo solito Por caer Uy, aleluya Acá hay hierro Tú Ay, míralo Vale, pues Yo que soy nuevo Déjamelo, pro Tú agarra todo lo que puedas Para hacerte la armadura full Y hazte una espada Y ya Dale, pues Eso ya tenemos para matar Bueno, tengo Tengo una espada Tengo dos de hierro Ok Déjame, nada más hago la Bueno, pongo la mesita Y acá hago el El pinche pinche Acá bien pro Bien achitito Ah, aquí hay carbón Si quieres ¿Quieres carbón? Este, no, no, no Tú haz las velitas Yo te voy a hacer O bueno, sí, dame Para poner ahorita Lo que es el La mitad, ahí está Dale, pues Te pongo este Disney Cuatro de hierro No tienes una vela Que me regales Unas dos, cuatro velas Para que yo vaya Para otro lado Dame, dame Ajá La mitad Tres Mmm Mmm Vamos Yo voy para este lado Yo voy para atrás ¿También hay diamante acá O no más? Pero hasta abajo Y es muy difícil Encontrarlo, güey No, tú ya has puesto El X-Ray Todos los que tienen X-Ray Lo pueden encontrar Andale Oh, mira Caí en la redstone Y se prendió sola Yo estoy minando Pero puta Para encontrar más Oh, encontré carbón Ah, güey, soy un pro Es oro Y aquí Aquí está muy Muy abajo Ah, mira Más iron Qué buena Jálalo y comienza a quemarlo Si no ves que luego se acaba el té Oh, diez minutos Quedan Nueve minutos Aquí es más tiempo En los otros servers son Creo siete Y ni te da tiempo De hacer nada Yo soy un pobre noob Y te roban las cosas Del horno, güey A mí me las robaron Pero, o sea Todo esto Es todo tu team Contra el otro, ¿no? Ajá Contra Son cuatro equipos Si te das cuenta Somos el equipo uno Nosotros, los rojos Ya, ya, ya Ahorita Dejamos sumar Y ellos son los Ah, güey Son los, este El azul y el verde Y el amarillo Son cuatro El rojo, azul Verde y amarillo Yo pego y corro Perro y cogo No Pego y corro Ahí te voy, Chepo Agárrame Si me caigo No hay lava Por abajito No sé que me haya dado mi maceta Sí, güey A veces No, pero tú ¿Qué estás ahí? Estoy arriba de ti No, aquí no hay lava Ahí estoy arriba de ti Soy tan puerco No te veo Estoy arribita Oh, de atrás ¿Dónde estás? Ay Aquí ando, güey Acá abajo Acá abajo No, sí Bueno, yo voy por acá Es que estoy A ver si encuentro allá Más carbón Más de esto ¿Y si se las, las, este ¿Cómo se llama? Oye, pero voy a ver el cofre No sé que nos vayan a A volar ahorita Con todo y el hierro Digo, el horno No, no se puede, güey Ahí se protegen Ah, bueno En el otro server Te digo que sí, güey Porque una vez jugué Y me robaron todo Fui a minar más Y ya cuando veo cabrón Ya no había nada Te pongo yo velas Que ya no veo nada Nomás que no encuentro Animais de este De iron De iron, no Ya tengo 22, güey ¿De iron? Sí ¿De iron? Sí Esos hacks tan pros ¿Cómo lo pasas? Si es que Puro oro Ah, mira acá hay más No lo vi A ver, tierrita Acá hay tierra Pero puta No encuentro ni más Tengo un libro Ah, son las reglas Creo yo Ven, ni carbón Encuentro Aquí hay, güey Donde estoy yo Aquí hay un montón Ven, vente para acá Ay, me fui para el lado Que no había nada Ahí voy para arriba Vente para allá Ya te vi Voy derecho de ti Ahí voy derecho de ti Ya me viste Mi nombre En las paredes No, güey Esté muy bien oscuro ahí Ya encontré hierro Oh, por fin Ah, ya te vi Ahí voy Pero encontré hierro Oh, sí Ah, te fuiste a la zona buena Mira un montón de hierro Güey No, es mío Vente, vente Ya tengo un montón Ya me alcanzaba para una pechera Y una armadura Yo creo que tengo Una armadura Unos pantalones A ver Oh, mira acá se bullo algo Ah, no es lápiz azul Oh, mira ¿Seguimos minando o vamos? Bueno, pongo el Sí, güey, tenemos que minar En este tiempo tenemos que minar Y ya cuando quede un minuto Ya nos salimos a la superficie Y ya me vienes persiguiendo Porque si no te van a matar Ah, mira más ahí Yo me vengo para Mmm, se voló mi pico Déjame otra mesa Cada una vez Aquí hay una, güey, ten A ver, dónde estás Ahí voy, ahí voy Ponla, ponla, ponla Mmm, me la vienes Ya no hay amistad Ya estamos bien Aquí hay madera, güey Se ve que hay algo Una mina de las Pura madera Ahí voy, voy, voy Aguantame Déjame una vez Pongo aquí mi Este pinche pinche Vente, Libander Espera, espera Un minuto, un minuto Te trae la mesa, ¿eh? Eh, sí, voy, voy Ah, mira Un baúl Oh, sí, mira Pechera Espera Voy, voy, voy Espera, espera Llevo re pechera De iron, güey Oh, es una minita Ay, Dios, explota Ay, Dios Explotando Ah, mira que hay más Ya, ya alcanza Para las dos armaduras, güey Dale, pues Oh, aquí ya no hay nada No, aquí ya no hay nada Vente Oh, acá hay hierro Vente aquí donde había madera, güey Aquí hay este Acá estoy, acá estoy Ah Pero aquí hay hierro Arribita Aquí hay más De todo esto Tú mínalo, tú mina todo Y ahorita ponemos los hornos Voy, voy, voy Aguántame, aguántame Oh, joder ¿Me ves como un esteve? No, te veo con tu skin de vikingo Ah, un amigo me ve como un esteve No sé por qué Oh, mira, acá hay otra minita Oh, hay un montón de hierro Mira Oh, Chepo, Chepo Sube, sube Mira, encontré todo el hierro Ten cuidado con trampas, güey Porque donde veas un laberinto Es una trampa de lava No, mira, mira, ven, Chepo Ven, ven, ven Aguanta, es que aquí hay un chingo de iron No, pues acá hay más Deja eso, ven Ayúdame acá arriba Me quieres hacer una trampa, ¿verdad? No, güey, hay un montón de hierro Ve, sube Mira esto, mira esto ¿Qué hubo? ¿Es todo esto? Cabrón, encontramos la super mina Te digo, acá hay hierro Oh, sí, soy un pro Pero ya Ponlo a calentar mientras, güey La meta de crafteo, ponla Acá tengo el horno Acá tengo un horno Este, no, acá también está Déjate, la pongo también Pero ahí puse el horno ¿Ya lo viste? Sí, güey Tú calienta todo lo que puedas Y ya O sea, hazte tres hornos O no sé, lo máximo que puedas Vale, pues aguántame Me hice cuatro Voy a hacer Mira, porque hice protegido ahí ¿Qué? Ya no tengo carbón, güey Tengo 51 de iron, güey 51 Pues ya ponlo a cocinar todo ¿Para qué quieres más? O si no, haces también hasta Picos de hierro Por si encontramos diamante Sí, pero Dame carbón si tienes No tengo Ahí te voy a poner carbón Aguántame Es que Eh, eh, mira Aquí hay algo, Libander Espera, güey, voy, voy Espera Mmm, acá había carbón Atrás de donde estoy poniendo Los hornos Y lo estoy tapando Espérame, déjame Mimiendo el carbón Oye, hay un montón de carbón No encontramos la mina más pro Aguante, van Para que vean bien Para que vean bien Le pones una ¿Cómo se llama? Una lamparita Ahí está, ya Pongo los ¿Quieres carbón? Sí, güey Eh, te lo pongo En el En tu horno Que, mmm, está bloqueado Te digo que está bloqueado Tomate la mitad Aquí ya tengo, güey Ahí te lancé la mitad Yo voy a poner también Mis hornitos Para cocinar Mi, mi super hierro Que, mmm, ya no tengo Oh, Dios mío No, no, no Quiero que se me acabe Toda la madera Yo tengo madera todavía, eh Tengo tres normales Sin refinar Pero acá hay madera, Chepo ¿Para qué? ¿Te quejas? Pero, no, güey No, no, no No es lo mismo ¿Y si hay güeyes Que se ponen todos Bien diamante full? Eh, mmm Pues hay cofres Donde hay diamante O armaduras Chales, mendigos haqueros Yo voy con mi Traje de caquita Mira, ya tengo toda la armadura Y todavía me sobran como Treinta de iron Ahorita te los doy Oh, soy un Oh, no puede ser Mejor hazme una armadura También ahorita de paso ¿Tienes espada? Este Sí, una vez Espérame, déjame Estoy haciendo el pico Ahí está mi pico de hierro ¡Huevo! Yo soy pro Tengo nada más cuatro Está cocinando más Dame La espada Oh, gracias Tengo velas Dos libros Ajá ¿Tienes palitos? Sí, toma Tengo dos Ahí está Ahí está Agarra los palos Todos tuyos Saborealos Aguanta Agarra los palos Agarra el palo Agárame el palo Gracias Voy a hacer un pico Ah, mira Ten en lo que me sobró De iron Ya agarré más iron Voy a ir Ahorita Ya está cocinadito Y ya Para la boquita ¿Dónde está el iron? Ahí te lo eché ¿Dónde? Ahí Búscalo Mira, otro cinco Ten Y lo robaste Black Oye, ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Ya tengo tres De iron De hecho Pues hasta la armadura De una vez Aquí se ve que había algo Pero creo que es una trampa Creo que sí Ya tengo casi mi armadura Oh, gelmo Y todo el pinche business No, ya estoy bien Bendigo pro Nada más hay que seguir minando A cuál chance Si encontramos diamante Y nos ponemos acá No, no hay diamante así Si no, imagínate a los exrelleros ¿No hay diamante? Eh, yo Sí he encontrado Pero hasta abajo, güey Y juntitos Pero ya ¿Para qué? Ya no Ya casi se va a terminar el tiempo Quedan dos minutos Así que prepárate Vámonos ¿Tan rápido? Mmm, cómo se pasa el tiempo Aguántame Déjame nada más Termino mi armadura Ya casi la acabo Aquí hay tres más Gracias Tengo ya mis pantalóncines Aquí hay tres más Ay, por acá Pantalón No, ya está Ya está Ya completé ya Gracias Aquí hay uno más No, ya estoy completé Ya estoy completé Aquí hay más Mmm Te sobra a ti todo, ¿verdad? En los juegos te sobra todo Mira, si nos agarran a trancasos Le echamos bloques de De iron Para que les Para que nos hagan una contusión Sí, ya, güey Ya, cabrón No me eches todo A ver, vamos a llevarnos todo Todo por si Llévate el iron Por si ahí ves un güey Que no tenga nada Pues ya, acá me lo llevo todo Para regalarle cositas Vámonos, vente Sígueme Te sigo, te sigo Tú sigue De hecho, tengo más iron ahí arriba, eh No, era por acá abajito Era por acá, güey Sí, pues bueno Ya te caítes Ahí voy Tengo más iron ahí arribita Ves que puse mi cojecito Ahí, güey ¿Puede dónde era? Mmm Ciérrame ¿Ahí entras? Sí, ahorita paso yo No, tú pasa Tú sube, sube Ahí está Mira, aquí había iron, creo Y no lo Ah, no, es oro Es oro Bueno, esa cosa se rompe Ah, era por acá, por acá El oro se rompe de volada No hay pedo ¿Te acuerdas cómo subir? Sí, por aquí ¿Cómo no se te chepa? A ver Por aquí no era, güey Sí, güey No, por aquí no era Ah, no Sigues por acá, vente Sigue, sigue Te digo, pues Es que te tiras a lo loco, güey, en la cueva Mira la red, son como, como se prende Era por... Tú creo que pusiste iron por acá, ¿no? Era, no, era para arriba Era subir para arriba Ya sé que era para arriba, pero tú saliste por ahí Así que agarra material y súbete, casi A lo tradicional Déjame pongo la piedra Ahí voy Oh, Dios, un minuto Joder Vente, vente No, pero me tapaste eso Ay, ay Dios Espera, che Ahí voy, ahí voy Ya voy Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ya subí ¿Para dónde? O para acá Vente, vente, vente Para acá Prepárate, eh, porque Hay cofres donde Donde están las bardas ¿Y los perritos qué? Ah, los perros, verás Espamuídalos ¿Ya? Ah, bueno Aliméntalos Ah, nada más Ah, ya está, tengo uno Por favor Ahí está, tengo los dos Ya tengo dos Bueno, este no quiere comer Ten Mmm, nomás tengo uno Oh, ni lo quiso ¿Lo matamos? No, no es cierto No, déjalo Quítalo ahí Lo convence, lo seduce el otro perro Yo nomás tengo uno Y ni siquiera viene el perro Aquí está, güey Ahorita te siguen Te siguen ¿No lo sentaste? Porque Sí, sentó Sí, sí sentó Pero Páralo, si no, no se va a mover ¿Cómo? Páralo, si no, no se va a mover ¿Y cómo lo paro? Ah, ya, ya está, güey Aquí está tu perro Vente, vámonos Vente, perra Vámonos ¿Para dónde? Tú, agarra tu iron Oh, mierda Ahí va, ahí va, ahí va Un minuto Hola De server ¿Pá dónde? ¿Pá dónde? ¿Pá dónde? ¿Eh? Ah, es por acá Vente, vente, vente Ya acabó este business, ¿eh? Sí, ah Hasta por allá Alivander Ahí voy, ahí voy Tú sube, tú sube ¿Esto cómo era? No sé, pero yo también voy a subir Tú sube como puedas, Chepo Ya no tengo piedra Ya no tengo piedra Toma, 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 Chepo Aquí tengo, güey, aquí tengo Ahí te lancé, ya te lancé, ya te lancé Pero bueno, ya te lancé yo Oh, Dios mío Voy subiendo Ah, mira, me torce Ah, sí, la agarré Vente, vámonos para arriba Sí, ahí voy, ahí voy ¿Y ahora qué? No te voy a sacar ahí, eh No, sí, acá estoy Dime, ¿para dónde? Para allá Yo sigo, tú corre, tú corre No voy a sacar de aquí, güey, ¿por qué? Tú corre, tú corre Tú confía Aguanta, aguanta Oh, no tengo comida Déjame comer Aguanta, aguanta, güey No te voy a sacar Oh, mira, un de este Me está dando un putero de lag con las hojas esas Ahí voy, voy ¿Y ahora para dónde? Aguanta, deja, quito esas hojitas Ya ¡Ay, este monje, qué pedo! Espano, 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 monje Te cambio las esmeraldas, güey Pero, mmm, para encontrar eso Y este güey está bien loco, órale ¿Y cómo, y cómo sé quién, quién es? Mira, yo soy rojo Como ves, las letras son rojas, las mías Oh, ya, ya O sea, que si ves a un amarillo O un verde O un azul Atácalo, güey Tú venme siguiendo Si no te van a matar Uh, perdón No digo, pues Te pueden matar Mmm La verdad, ¿le para dónde? Eh, pues no sé dónde están las bardas, güey No hay bardas, creo Pues ya las quitamos el centro del spawn No Ah, mira, ya Ya empezó, ¿verdad? Sí, te dije aquí ya están esos güeyes Mira acá está matando un pato Oh, mira, mira Acá está un guato Azul, sígueme, Chepo Ten cuidado, Livander, ten cuidado Sígueme, Chepo, tú sígueme, tú sígueme ¡Muérete, hijo de puta! ¡Muérete, hijo de puta! Tengo que matar Tengo que matar, tengo que matar 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 Lo va a atacar a tu perro Mátalo, ya murió Lo mató Tenía diamantes Oh, Livander Mataga a tu perro Siéntalos, güey ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo siento? Dale click derecho, güey Ya, ya, ya Ya está Ya está Ya está Tengo 10 diamantes Voy a hacer una armadura, güey Ya voy corriendo Pero vienen 3, eh Oh, tengo un arco A toda madre ¿Vienen 3? Sí, vienen 3 abajito Por la tierra, eh Ah, ok, vente Vamos Tengo ¿Tú vente? Perfecto Tengo un arco sin flechas A toda madre No, Chepo Chepo ¿Qué? ¿Dónde fuiste? Aquí estoy, güey ¿Dónde? Te perdí, Livander Dios, Chepo ¿Qué hiciste? Vente, ¿dónde estábamos? Ah, ya te vi Ya, ya te vi Ya, corre, corre, corre Aguanta, deja ahí Hago una Bueno, aquí tengo una Tú dale, yo te cubro si viene alguien Tú dale, tú dale, tú dale Sí, tú dale, tú dale 10 diamantes, güey Ese güey era X-Ray Te digo, así como tú No viene nadie Vale, vale, dame, dame Ahí va Ahí está Gracias, gracias Dejala, pongo esta 6 diamantes Me alcanza por un casco Mmm, si yo lo maté No Yo te ayudé Lo trabajé Lo trabajé casi un minuto Te di la espada, güey Te di la espada, Livander Lo trabajé casi un minuto, güey Y tú nomás llegaste a dar un sopetón Y ya lo mataste Los perros lo mataron, güey Ahí está, pues con más razón Mira, ve Están acá bajito, eh Libera espacio, güey Porque tengo un montón de porquería Oh, mira Sopa Yo quiero sopa, de veras Comida no tengo Mira, acá están, Chepo ¿Dónde, dónde, dónde? Acá, donde matamos al otro Ajá Dontalo de hongos Acá estoy en medio En la calle Estoy en la calle Ya te vi, ya te vi Aguantas que el ratón Vente, vente ¿Dónde, dónde, Livander? Están aquí enfrente Pero por debajo de la tierra Ahí se ven moviéndose sus nombres Aquí Sigue, 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 sigue Los perros, acá están, ya viste Aquí abajito Ah, sí Pero vente, vente Sígueme Ahí marca la brújula, güey ¿Ya te diste cuenta? No, no la tengo puesta Póntela, güey Uy, déjame la pongo La tengo dos Aquí bajaron, güey Puta, pero con eso es una trampa Para bajar Uh, sí, ha de ser una trampa Mira, un cofre Que haya algo bueno No, de hecho no es trampa Pero ahí está todo lleno de De piedra Pero aún así Sí, mira, por aquí podemos entrar, Livander Vente, vente Dale, bájale Vente, vente, vente Uy, no tengo comida Aguanta, aguanta, aguanta Necesito comer, necesito comer No, yo sí tengo comida Pero aguantame Deja como, deja como, deja como Ok Vente, vente, vente Uy, a duras penas Se llenaron mis corazones, eh Chale Ahí está, creo que por acá andan, güey Eh Uy, qué dipe eso ¿Eh? Era una trampa ¿Dónde? Oíse la TNT Sí, pero sin saludo explotó Me dio el lagazo A mí no, pero Mmm Oh, Dios mío, Matoro Ahorita me está dando un lava Aguas, que escucha la lava, eh Sí, aquí hay lava Ten cuidado No te vas a quemar Acaban de poner, ¿o qué? No te vas a quemar, güey No, 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 acá voy Tranquilo, tranquilo Eh, creo que aquí andábamos, ¿no? Mmm Cofre, cofre Nada Se parece, pero no No, acá no andábamos No están los baúles Sí, hay un baúl, pero Eh, aquí marca, güey Pero Yo pensé que iba a estar acá abajo A ver, déjame ver si lo veo Su nombre Está agachando el güey Mmm, para encontrarlo Sí, para encontrarlo Hay que salir, güey Si no, acá nos van a dar violín Es una cosa Sí, mejor hay que salir Espera, espera, espera Vente, sal Oh, Dios mío Ay, tú creepers O TNT Nos quedan poniendo Sí, ten cuidado Porque a veces te hacen, güey Y ponen, este Platos a presión Para que con TNT Y ya Ahí voy Déjame poner la pista Ahora, ¿por dónde subimos, güey? ¿Dónde venimos? Tú nada más ve la superficie Y ya Pues es que no sé dónde estaba yo Aquí, güey, vente Yo te vengo siguiendo Tú corre, tú corre, tú corre Ya te voy siguiendo Sí, ya me voy Igual si tienes Si ves una champivaca Para que agarre comida Ya no tengo Sí, aquí tengo Tenía una Ten Dámela ¿Tienes? Sí, nada más una ya Ahí está Acá tengo otro Otro vacío Ah, es por acá, vente Ok Tú sube, tú sube Ay, no puedo subir Creo que sí hay champivacas, eh Porque ya me está dando hambre A mí también Pues en el Creo que ¿Dónde está en el ¿Cómo se llama? Donde está la Vente, vente, sube Por acá hay luz Sí, hay una mesa de casuad Ah, mira, vacas Vacas Ahí voy, chepo Ahí voy, ahí voy Ahí voy Necesito comida Eh, creo que veo un azul Eh, Livander Livander, Livander Ahí voy, ahí voy ¿Dónde, dónde, dónde? Vente, vente, güey Vente, vente, vente Aguanta Yo no veo nada Espérate, espérate, espérate No, tengo Oh, ya lo vi Estoy arriba En la lava En la lava, en la lava Oh, sí Yo, 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 yo Yo subo, yo subo, subo Dios mío, espérate, Livander Te va a matar ¿Dónde está ese, güey? ¿Dónde está ese, güey? Es típico que no tengo el puto arco, güey Se cayó, se cayó, se cayó Se cayó y se quemó Se cayó y se quemó ¿Se murió? No, 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 no Está vivo Oh, Dios mío ¿Dónde está ese, güey? Corre, corre, corre No sé si tiene un arco Acá abajo vienen dos Acá abajo viene otro Deja, yo mato Lo mato, lo mato Lo mato, lo mato Lo mato, lo mato, lo mato Mato, lo mato Mátalo, mátalo Ah, no, me atoro, güey Yo lo corteo, yo lo corteo ¿Tienes arco, güey? Pero no tengo flechas Es la bronca No, yo no tengo barco Pero sí tengo flechas Te lo doy, te lo doy Lo corteo, lo corteo Que no se escape ¿Qué pedo? Tu perro, güey Chepo, tu perro ¿Te ataca? Sí, güey Ahora lo paro, yo voy Yo no te ataco, ¿sí? Sí, ve tu perro No se sienta, güey Me va a matar Me va a matar Tengo tres corazones No, Livander, no ¿En serio tienes tres corazones? Sí, güey Y ya no tengo comida Tienes que Tienes que a fuerza Eh, ten cuidado Porque ahí te va ese cabrón Sí, no Te estoy dando vueltas En lo que puedo comer Tú, 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 tú Tú, tú, tú Aguanta, aguanta Ya está, ya está Ya me recuperé con mi comida Ya nada más que se me llegue en la vida Oh, Dios mío Este güey sí es foto, ¿eh? Ya está, ya está Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Ya lo agarro Dios mío Se me laguea Yo lo agarro atrás Deja, espérate Yo paso, yo paso, yo paso Yo paso, yo paso Aguanta Ya no tengo comida, güey Este güey está comiendo Está comiendo este cabrón Joder, este güey Sí que sabe correr Sí Oh, ya lo encerramos Ojalá No, mira Nos hizo, güey Te voy a dar la vuelta Tiene siete corazones Y, espérate No, no te pongas Vente, ya, po Veo tu cabeza Dios mío Este güey sí le corre Pero bonito No seas, nena Y ven, te da putazos Este güey No se cansa de correr Y ese perro es tuyo, güey Porque veo que lo va persiguiendo Pero ni le hace Ni le hace daño Oh, Dios mío Que ya no puedo correr Yo se puedo correr Aguanta, aguanta, aguanta Mira, queda lag ¿Ya murió? Eh, me ataca a su perro Livander Ahí está, ahí está Livander Oh, Dios mío A ver, mío ¿No tenía comida? Deja ver Tenía seis esmeraldas, güey Ten, ten, Livander Ten Pate, pate, pate ¿Dónde están los monjes? Aguanta, aguanta Esos güeyes no te dan nada bueno Solamente pura porquería Güey, tenía seis esmeraldas Dios Dios mío Necesito comida Pero urgente Ah, mira Tiene comida Qué buena Oh, ya tengo flechas Ya tengo flechas Voy por la champibaca Tenito comida Champibaca Ten, ten, Livander Ten Espérame, déjame Quiero cosas No, no le vayas a ordeñar Mira, mira Ya lo llené Ya lo llené Ten una carne Bueno, nueva quieres Ya tengo comida Ya tengo comida Así que ya no hay bronca Oh, Dios mío Me queman, Livander Oh, qué onda con este güey Es un esqueleto Qué onda Es un esqueleto Esqueleto malvado Oh, igual a mí me está quemando Hijo de puta Eh, vente aquí hay agua Vente a la agua Joder, qué pedo con este güey Vente a mi esqueleto mamón Tenía arco con Con este aspecto de fuego Yo también tengo un arco Ya tengo flechas Necesito una mesa de encantamiento Tengo tres de experiencia Yo también tengo tres Pero son así Mira, vamos Quedamos tres de nuestro equipo Y de ellos quedan uno De cada equipo Ya viste Ve el tabulador Oh, sí, ton Podemos ganar, Livander Tú decides Si los encuentras Mátalos, güey Es que ha de haber uno Escondido en las cavernas Mira, es que aquí La brújula La flechita te marca Dónde está, güey Ah, mira Allí hay uno Allí hay uno, Livander Yo la agarro con el arco Chance, chance Bueno, no Sigue corriendo Sigue corriendo Yo también hubo con mi arco La bronca es que Puta Le voy a dar la vuelta A ver si lo puedo encontrar Por atrás Tengo una puntería buenísima, güey Yo la vi, yo la vi Yo la vi, yo la vi Yo la vi, yo la vi Uy, hijo, ¿dónde está ese güey? Es un azul Sí, ya lo vi, ya lo vi Puta Oh, se va a encerrar solo Dios, odio que me pare el juego Sí, como que se te laguea, ¿no? Se bugea Ajá, como que te alentas Y ya no puedes correr Toma, toma, toma Uh, se rompió mi arco Qué putas mamadas Ah, era un arco de un Oh, Dios mío, Livander Ey, 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 ey Tírate, Chepo, quírate, Chepo Livander, Livander Eso Eso es todo, güey Tenía una espada ahí encantada Por ahí, chica, ¿qué es? Yo tengo todo lleno ¿Tienes tu arco? Tengo un montón de flechas Te las doy Pues póntela No, güey Tengo la de diamante, está mejor ¿Tienes arco? Eh, sí Toma, te voy a dar flechas Que ya no tengo yo arco No, ten, 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 ten Ya te doy la flecha Yo te iba a dar el encantado Pero, ya sabes Déjame quitar Porque le fallé todos los tiros, güey Bueno, cuídame Déjame quitar lo que no quiero Sí, me queda Tres corazones, creo Queda Nada más queda el amarillo Y el verde Si podemos, Livander Y en tu primera partida Vas a ganar, güey Ay, me caí En tu primera partida es The Wall Falta que me caiga y me muera, güey No, no Yo también me caí ¿Tú, tengo 42 esmeraldas? ¿Pero qué coño? Sí Mira, a ver Hay que encontrar un aldeano que... Toma, te voy a dar la mitad Toma, agarras Ah, bueno Pues tengo 42, o sea, no Es que el problema es... Oh, ¿qué es esto? Oh, un lobito ¿Qué? Ya viste el lobito Onet Y está sentado, güey Lo has cagado Bueno, no lo voy a matar Domesticado Vamos a buscar los demás, güey Oh, acá hay aldeanos Ah, mira Ahí viene otro, ahí viene otro, ahí viene otro, eh ¿Un qué? Ahí viene un enemigo ¿En serio? Enfrente Sí, enfrente viene un enemigo Voy a atacar, lo voy a atacar No, este... No, dan puro carbón Eh... Pan No, esto me quieren dar carbón Ah... Este 5 diamantes pone una esmeralda Está bien pendejo Vamos a ver Ya viste, güey Trádele a este Cámbiale a este, mira A ver, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Dónde está? Ratas Lacras ¿Qué? ¿Me das panes? No ¿Por qué me das pollo? No, no me dañan daños, güey Deberían de actualidad Ahí está, ahí está este güey Ahí está este güey Sígueme Tú, Chipo ¿Dónde, dónde, dónde? Acá abajito, acá abajito ¿Dónde, güey? Ya lo viste, ya lo viste Ahí abajito, de la lava Ah... No, perde, perde Te vas a quemar No, sí, pero está ahí abajo de la lava, te decía Sí, aguanta Y si no tengo pala No, güey Vente para acá, para arriba Para la superficie Aquí hay una como tipo entrada Nada más que hay un montón de agua Y es el problema Uf Voy para arriba Aguanta que me atoro Ya estoy acá arribita, ¿eh? Sí Eh... Para parar el agua, güey Mejor... Le damos... Pues... ¿Dónde está? Ya lo perdí Yo tampoco ya no lo veo, ¿eh? Se va a estar agachando Porque cuando te agachas No, ahí está Ya lo vi Ah, ya, ya Chance, chance A ver si puedo... O sea, no, está protegido Puta madre ¿En serio, está protegido? Viene subiendo, ¿eh? Ya subió, de hecho Chepo Y creo que es este... Ay, güey Acá hay otro amarillo, Chepo Ah, vienen todos Yo mato el amarillo ¿Dónde está? Estoy donde estaba la primera champivaca Dontalo rojo Yo te ayudo a matarlo Ahí está este güey, está corriendo Creo que no tiene nada Eso, ahí viene ese güey No tiene ni armadura, sí, sí, sí tiene Sí tiene armadura, pero no tiene... Creo que no tiene armamento No, menor, no tiene nada en la mano Ve, está corriendo Bueno, vamos a perseguirlo Ten cuidado porque te puede tirar, ¿eh? Del mapa Ya le di, ya le di, ya le va a matar Vamos, voy a morir, va a morir Vas a morir, vas a morir Vas a morir, hijo de puta Vas a morir, hijo de puta No, que lag Güey, le estoy pegando Sí, da lag Ya le iba a matar Le dejé ocho corazones O ocho de vida, no sé qué sea No, todavía le ha quedado un montón, güey Creo son diez corazones los que son Ya le está regenerando Va a pura maceta, güey Bueno, vamos Vente, Limander Está madre Es que síguelo Todo se va a cansar Y no va a correr Ay, me dio el lagazo No, son las pinche lianas estas Yo les desequivé las hojas Este, tranquilo Oh, Dios mío Me quemó el cabrón Ya, ya, ya murió, ya murió Ya murió, ya murió Agua, Limander Agua ¿Qué? No tengo agua Tírate acá abajo No, puta, no Me echó lava, creo Puta, típico, güey No, más Siempre pasa, güey Que te estás quemando Y ya vas a Al agua Y ya te desquemas Te desquemas A ver Espérame, aguantame No te, no te Me gusta Es que no puedo No tengo ningún baúl A ver Espérame, aguantame A ver Yo consigo Cúbreme, eh Sí, güey Tengo ¿Qué mamás Chepo? Chepo, mira Mira que esta mamada O sea ¿Qué es eso? Agárralo Es un palo con comeback, ¿no? Es un palo encantado, güey Qué mamás Este es para empujarlo Cuando ya no quieres que te ataque Lo empujas Es una jalada Ese era otro kit, güey Que te da este palito Qué mierda es esa cosa A ver A ver Vamos a guardar toda la porquería Que no nos sirva Cúbreme por qué Ya, dale, dale No viene nadie De momento ¿Dónde está? Voy con esa aldea de atrás Se ve solito Y se ve con ganas De que tiene armas Tengo muchos picos Y cueros Pura porquería ¿Qué? ¿Este güey Me da papel? No, chingato ¿Dónde está? Es de nuestro equipo Ah, el Aquel güey El que está con nosotros El world, güey World Sí, el world O chico Chico mundo Algo así Nada más faltaba El que estaba acá abajo Creo yo Y ya Lo matamos Bueno, vente Ahí te marca Vente, Blyvander Ya para ganar Vamos a tenerlo que matar Y hacerlo sufrir Muy feo Lo humillamos Lo humillamos Y lo matamos Con el arco Para mí que está bajo tierra Sí, porque Qué raro, ¿eh? Oh, no Mira, acá hay un esqueleto Con otro arco encantado Aguas Ah, sí Me quemó el güey Ahí está quemando Tiene aquí un cofre Oh, ¿me dejó el arco? No, no me dejó el arco Se lo llevó a la tumba ¿A poco ya te había dado arco, güey? No, sí Pero yo quería hacer algo encantado Y de hecho tengo Ah, creo que sí Ah, no, no Tengo una espada con ¿Cómo se llama? Con Filo y lanzamiento 1 Ok Vente, vente, vente Sube, aquí está Espera, espera, espera Mira que parece combate que Te pasa lo que vas corriendo Y como que te Te quita la velocidad Y caminas Sí, sí, sí Sí, eso caga Qué odio, güey ¿Dónde estás, Chepo? Aquí Aquí creo que está Porque aquí marca la brújula Ya te vi, ya te vi Tú corre, tú corre Yo que llevo el arquito De todas maneras Aguanta, deja, tomo agua Puta, es que Se debe estar agachando El cabrón, ¿eh? Pues sí Esta madre Aquí está, güey Creo que está en su fortaleza Es verde, sí Ahí está Creo que ni salió El güey estuvo ausente Todo el tiempo Ah, ya lo vi, güey ¿Ya viste dónde está? Voy por él Me lo voy a rifar a lo hardcore Espera, espera, espera Espera Espérate, espérate No, chiquita, chiquita Va a tener arco, ¿eh? Sí, ya sé ¡Oh, Dios mío! No Oh, me salvé Bueno, no, no, no No es buena idea ir por él, ¿eh? Livander, ten cuidado Oye, estoy andando con arco, ¿eh? No, vente Te va a tirar, Livander Te va a tirar No, también estoy andando con arco, el cabrón No, pero Aguanta Oh, no, está protegido Y suena una siluertito Sí, güey No le puedo dar al hijo de puta No, es que Es que vamos a tapar aquí Porque el cabrón lo que quiere es estirarnos Por eso hizo su fortaleza ahí Ahí al lado Pero bueno ¿Cómo le llegamos? ¿Nos la rifamos? No, ¿sabes qué? No podemos construir acá, ¿verdad? Sí, aquí sí Ok, aguantame Si no, deja de El problema es que no tenemos baldes de agua No, espera, espera En caso de que nos tire No, porque si construyo por acá atrás no me puede tirar, ¿ya viste? Espera, espera, espera No subas, chepo No subas Oh, ya, ya me va a tirar el cabrón Cúbrete, ahí no nos puede hacer nada Mira Ya estoy acá, estoy disparando A ver si le doy uno Me quedan cinco flechas Tendríamos que Tendríamos que... ¿Qué? Bueno chicos, ganamos Como ven Livander ¿Por qué marcan numeritos? Uno y cero No, 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 no Casi, casi muero de caer Pero bueno, ¿dónde está Livander para despedirnos? Aquí estoy en el centro, en el spam Estoy aquí solito ya Me vine para atrás No te veo, chepo ¿Dónde está? No, no encuentro a Livander Vente para acá Acá, ya te vi Ahí te vi, atrás de ti ¿Dónde está? Aquí estoy, aquí estoy Bueno Este, nos despedimos Yo y Livander Espero que les haya gustado la partida Livander por su primera partida Jugó muy bien, la verdad Eh, a huevo Soy un pro Soy un champion Ya saben Si les gustó Denle like Suscríbanse Y despídete Livander Ahora tú despídete Saludos señores Yo me despido Soy Livander Chao señores Soporso, soporso